Radar Social Les comento que este fin de semana realmente se comió muy rico. Estuvimos en la onceava versión del Ingechef, donde los ingenieros fueron los anfitriones. Radar Social El Ingechef en su onceava versión se estuvo viviendo esta noche aquí en el Salón Siriano de la Fede Exposición. Se hace una vez al año y el objetivo siempre es recaudar fondos para hacer obra social. Los ingenieros esta noche cocinan y todo lo recaudado va a un centro que nosotros elegimos, un hogar. Preparamos un chivito a la galleta, un plato típico de cuevo. Demora tiempo, es a fuego lento, en un horno de barro se le echa un aderezo especial. Viendo más que todo el sabor, la textura y la presentación de cada uno. Cosas muy interesantes, todos se han esforzado mucho, hemos probado cosas que no uno espera. Se califica la presentación, la calidad, la puntualidad, como el manipuleo. Palla de bronce que sirve para poder freír carne de cerdo, conserva el calor y además conserva los sabores que ponemos. Por ejemplo, tiene hierbabuena. Este es el plato completo. Ya tiene su motecito, su ensaladita, su locotito en medio con su chichita encima. Es una actividad solidaria, entonces me tocamos presentes siempre en este tipo de actividades y obviamente se pueden degustar ya desde el famoso sándwich de chola. Tenemos el pastel de gallina criolla. Tiene algo tradicional, el plátano, algo que hay acá en Santa Cruz. Dame más se llama, porque la verdad que es una delicia, así que dame más el nombre. Y lo más importante es hacia qué está dirigido, fuera de la degustación. Hay platos muy deliciosos. Muy rico todo. El cerdo que dulce. Un rico chancho que está muy delicioso con un majadito de tostado de chanque. Radar Social. Muchas felicidades a todos los ingenieros solidarios porque este evento se hace todos los años y lo más importante es que es benéfico, chicos. Así que muchas felicidades y bueno, estaremos atentos a la segunda, bueno, la realidad, la otra versión. Degustaron comida internacionales como nacionales. Toda la gente que se dio cita a este evento. Muchas felicidades. Qué hermoso evento. Primeramente porque es benéfico, ¿no? Para ayudar a otras personas. Hubo más de 70 menús de platos como comida nacional, internacional, postres. Yo estaba aquí así babeando porque dije, no, no puede ser, ¿cómo lo pude perder? Un gran evento y lo mejor que es para ayudarnos. Qué lindo es esto de parte del comité de damas, muchísimas felicidades para los ingenieros también, fue todo un éxito. Y bueno, ¿no? Onceava versión de lo que vienen haciendo año tras año de lo que es el Ingechef. Todo lo recaudado va para el centro de rehabilitación de rescate para mujeres. Y bueno, ¿no? Muchísimas felicidades y que sigamos asistiendo todos los que podamos en la próxima versión. Muy bien. Una vez más los ingenieros se reúnen y dan el ok a toda esta ayuda de que es solidaria y me parece bárbaro. Todos estos eventos deberían irle el triple de bien de lo que le dan porque todo va destinado para gente que realmente necesita. Esta vez se reunieron los ingenieros para presentarnos esos platos espectaculares. Yo aluciné con el tal chivito en horno de barro. Maravilloso, se veía cómo estaría de delicioso. Y ese budín casero. No, el budín casero creo yo que es el postre más delicioso que hay en el mundo. Todos, todos los platos obviamente. Más de 70 personas encargadas de mostrar sus diversos dotes culinarios estuvieron ahí. Muchísimas felicidades a los ingenieros y a las damas responsables por este evento. Y que no solamente este, sino todo lo que hagan que sea para orden benéfico sea de éxito total. Felicidades, señores.